Si te preguntas qué pasa cuando falla la bomba de gasolina aquí te decimos todo. Independientemente del tipo de bomba de combustible que tenga su automóvil, manifiestan los mismos signos de falla. Hemos enumerado los síntomas de la bomba de combustible a continuación, por lo que si nota que su automóvil funciona mal y muestra estos signos, no pierda tiempo y diríjase a su mecánico de confianza. 1. Zumbidos fuertes. Un zumbido excesivamente fuerte a menudo significa un problema, como falta de combustible, una bomba dañada o combustible estropeado dentro del sistema. Esta advertencia audible es la forma en que su automóvil le dice que tiene una bomba de combustible defectuosa. Si ha hecho clic en más de 160 mil kilómetros, es muy probable que necesite reemplazar la bomba de combustible. 2. Luchando por empezar. El desgaste de la bomba será paralelo al envejecimiento de su vehículo ya que lo pone a funcionar cada vez que enciende la llave de contacto. Con el tiempo, se debilita y hace que el automóvil tenga un arranque difícil. Todavía funcionará en esta condición, pero su vehículo requerirá más arranque de lo habitual. 3. Motor de pulverización catódica. Cuando conduce a altas velocidades y nota que su motor chisporrotea, es una señal de un problema en la bomba de combustible y posiblemente una falla inminente. Podría significar que la bomba es incapaz de suministrar al motor una corriente de combustible a la presión adecuada. 4. Estancamiento frecuente. Si tu auto se para con frecuencia y esto sucede a altas temperaturas, es muy probable que sea un problema de la bomba de combustible. 5. Pérdida de poder. Cuando carga su automóvil, lo acelera o lo conduce cuesta arriba, le está exigiendo más combustible. Una bomba debilitada no será capaz de cumplir con estas demandas y, por lo tanto, hará que el automóvil pierda potencia. Por lo tanto, si su vehículo pierde potencia cada vez que lo coloca en estas situaciones, ya es hora de programar una cita en el taller de reparación. 6. Aumento repentino. Si nota un aumento repentino cuando conduce, podría deberse a una resistencia irregular dentro del motor de la bomba de combustible. Tome nota de estas situaciones y, si ocurren con demasiada frecuencia, solicite una visita al mecánico. 7. Recarga frecuente. ¿Está recargando con más frecuencia de lo habitual? Si es así, el problema podría ser una válvula en la bomba de combustible que no se abre por completo, lo que hace que el combustible se derrame sobre el sistema del motor y se desperdicie. Gracias por ver el video, suscríbete. Gracias por ver el video.